Iniciamos con los famosos y en este caso Ana Carolina vuelve a ser pues polémica dentro del mundo del espectáculo y es que Ana Carolina, a Vitaly Sánchez, tú no eres de mi agrado. La comunicadora Ana Carolina arremetió este miércoles contra la presentadora Vitaly Sánchez al referirse a la relación de su hija Lixie y el padre de su nieto James Cameron. Escuchemos las declaraciones. Eso ha causado muchísimas opiniones tanto a Vitaly como está bueno por intrometida y a Ana Carolina que también que no le gusta que le digan la verdad. O sea, hay dos razones. Mi opinión es neutra en este caso ya que simplemente Vitaly como es una comunicadora, es un espacio, es una simple pregunta donde ella estaba afirmando algo que confesó, ¿cómo se llama? Cachafue, Cachafue, en el panel que dijo que él estaba casado, entonces la pregunta que le hizo Vitaly es que ya sabiendo que él estaba casado, ¿por qué se dejó llevar? Fue una simple pregunta y pienso que la manera que Ana Carolina respondió, porque si tú no quieres responder o ya no es de tu agrado, simplemente tú le dices no puedo responderte esa pregunta o cerrar el teléfono, pero no como esa actitud. Y también de área de Vitaly, también de preguntarle más allá, sabiendo cómo es Ana Carolina, que son temas que realmente así a veces como lo vendemos, también Cachafue era buscando sonido, una gente que nadie lo conocía y ahora está haciendo entrevistas y dando de qué hablar y eso, que son preguntas que no deben de hacerse. Yo voy neutra en esta parte, tanto ella como Ana Carolina están en mala posición. Bueno, Cachafue, Cachafue que se llama el muchacho de... Supuesta. Sí. Yo no sé el nombre real, pero Cachafue. Por el preñata, muchacha, ya le están haciendo entrevistas y esto, imagínate, eso es así, es el chisme, eso es lo que venden en las redes sociales, sí, pero imagínate, para parecer Ana Carolina se molestó ahí, porque tú sabes también que a Vitaly le gusta también montar su pila y en ocasiones ella puede salirse de control y la otra persona ofenderse y ahí mismo, ahí mismo cantársela y tú sabes que también al final es la controversia, eso es lo que se busca, que esa entrevista se venda y que ellos continúen en la palestra pública ya con el chisme que han creado y involucraron a este muchacho ahora, que es el supuesto papá de este muchacho, del niño de Lizzy Berlina también, otra sonidita y ya, ya ese contenido con el pobre bebé, imagínate. Ahí se están buscando algo ya con la imagen del bebé, eso es lo que está pasando, eso es Reden. Bueno, señores, mi opinión sobre esta novela, esta pasión de Gaby Larni, es que yo estoy de parte de Vitaly ahora en este caso, porque ella simplemente trabaja para una empresa, el cual la empresa se ha dado a destacar por la entrevista y ella está entrevistando a su hija y al tipo este, el Jay Cameron, que le dicen cachafú, que estoy loco que Nuria le caiga atrás de ese nombre, a ver qué es, cachá, cachafú, una vueltica, tarjetica, cositas así, que viene por ahí derivado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Vitaly está haciendo una entrevista normal, porque saben a los que van y van, si usted sabe que Santiago Matías lo llamó y lo va a entrevistar, usted sabe que no va a tirarle flores, ninguno de los que están ahí le va a tirar flores a usted. Entonces, lo primero que yo veo mal es que Ana Carolina esté opinando en la relación de su hija, eso es lo primero que está mal, es eso, porque ella en mayor edad, ella tuvo su hijo, lo que Ana Carolina debe de decir es, yo apoyo a mi hija en lo que yo entienda y que no me le pase nada malo, porque es mi hija y a mi nieto también, dase y sella la tapa el pomo con eso, pero no venga esta mujer, cada vez que la hija vaya a un sitio, la van a llamar a ella, la van a entrevistar a ella, no, tiene que dejar ese sonido, porque está con un niño, con una, con un, le va a coger miedo a ella, cualquier hombre que esté interesado en su hija, le va a coger miedo a Ana Carolina, porque usted se está metiendo demasiado, tiene Vitaly, tiene todo el derecho de decir lo que sea ahí, porque lo está entrevistando y preguntarle también, este es el único país que loco así, ya le hacen entrevistas y son famosos, ahorita lo buscan de host y le pagan 15 mil por noche y de todo, porque es que estamos mal, ¿no entiendes? Entonces ya ella mayor de edad, ya usted tiene un hijo, ya usted lo que tiene que, pero Santiago Matías tiene un hijo con la, con la nieta de Hipólito, usted ha visto a Hipólito opinando de eso, usted no lo ha visto, o a Carolina Magía, nuestra amiga, que es la mamá de esa señorita, de la esposa de Santiago, usted lo ha visto, la están entrevistando, entonces esto se ve que Ana Carolina, como no está sonando, no hace nada productivo para sonar, entonces quiere venir a rendirse el sonido de su nieto y de su hija, un sonido que no es agradable, un sonido que es lo que la está perjudicando como mujer, y viene este muchacho también, que yo fuera a ella ni le dejo ver el muchachito, ¿no entiendes? Para que le esté diciendo, ah, que yo soy casado y todavía sigue casado. ¿Cómo es el sonido? ¿Cómo es el sonido? Y haciendo entrevistas hablando mal de una mujer, o la mujer que usted tiene su hijo, que la va a ver toda la vida, porque tiene toda la vida, la va a tener que ver, porque tiene un hijo, entonces debemos dar un ejemplo como padre, ¿no entiendes? No seguirle el juego al sonido, frenelo ahí mismo cuando la llame, no, yo no estoy para eso, ella que resuelva su problema sentimental, yo me involucro si a mi hija le pasa algo, le quieren hacer un daño, yo me involucro, pero tengo cosas pendientes, que no tengo que andar atrás de mi hija, opinándole en los programas que ella vaya, hablar de su caso, porque ella es mayor de edad, independiente, entonces debemos nosotros como comunicadores, como comentaristas, tratar de guiar el camino, no aceptar toda la loquera, que venga, sabemos que Santiago Matías, ese es el show, y esa es la palestra, pero, aquí yo le doy toda la razón a Vitaly, porque ella está buscando contenido, eso es lo que ella hace, es lo que trabaja, es mi opinión sobre este caso. Cachafú, tiendero, ¿tienes tiendas? El tiende, sí, porque tú sabes que es tiendas, es como una tienda de sport, no, porque ahora llega la lavadora, llega todo ahora ya, fulano celular, no hay un truco, yo no digo, tú sabes, no me gusta hablar, pero yo no, no, porque ya que se sienta ahí, no aprovechó, si Cachafú no aprovechó, que le están dando su sonido, ahora, ay, ahorita espera a Austin, en una de la discoteca de ese, de que el y si Berlina y Cachafú, como el que era novio de su Pamela, ahora que está facturando con la Gigi, ¿cuál es la Gigi? La que sale en el hecho de cara dura, ¿sabes? La que le gusta Daivoli, Dillo que hay, Ajá, con esa, con esa ahora que está, ¿cómo que llama? ¿Con quién? ¿Cómo llama funcionaria? Pero ¿con quién que ya está ahora? Con el que era, con el que pusieron a, con papera, con el otro, con el otro, con el otro carajito, nosotros, venamos renovando, pero eso es, hay musiquita y tocamos, pero eso es, eso es un carajito de nada, ese chavo, y que lo, y que lo, ¿quién es de aquí de Macorin? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y de dónde? De la piña, ajá, de esos lados, ay Dios mío, yo nunca la había, yo nunca la, 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 yo la empecé, a ver, fue por ahí, cuando Carlos de Ran, la empezó a llevar, ah, y nosotros la vimos, en otro lado, jajajaja, sí, seguro, video de ella, por favor, volárate fuera, por favor, los muchachos, por favor, ¿a qué? La Venezuela, mira. Eh, pues yo no sabía que yo era de aquí de San Francisco, esa, esa chamaquita, sí, y está, la cara de N, está en una risa, la cara que tiene, eso no, no lo ha visto, no, no, no lo ha visto, que no, yo no pido mi tiempo, entonces, pero el otro chamaquito, ¿quién es el otro chamaquito? Es que eran, pero qué, pero cuál es el, que lo que la hace, dentro del mundo de la farándula, quién es, sin qué programa, en nada, acuérdate que el sonido fue, que tuvo ese sonido, fue cuando empezó a pelear con paperas, y ya lo contrató, y lo contrató, y lo que es Kylo Durán, oye, ese, mira, Kylo Durán, ratrero, Luín y Corán, ratrero, Jessica Pereira, ratrero, ustedes son lo que han dañado, esa lo que era, invitando gente, sin ningún tipo de talento, digo porque fulano, el novio de fulano, y fulano la piropía, hay que piropía, entonces hay que entrevistarlo, han dañado, han dañado todo esto, Jessica Pereira, ya lo yo, yo antes miraba esa esa tipa, Jessica Pereira, pero ya, ya yo no quiero ni saber de ella, porque la de bloqueando, esos pokémones, y allí, entonces, a Mable no quiere que uno, que uno submencione a Villalona, aquí, el mundo menciona todo lo loco, todo lo loco, por eso es lo que yo te mencioné, ese calo Durán, está bien, el Durán en su programa, pero a veces, todo eso loco, un sonido con gente, como que no, otro de payaso, tú sabes, están perdiendo el tiempo, ustedes, Camila y compañía, proyecciones, niña, es bien, viendo, viendo, todo solo, trevitado, porque ella, oye, oye, la, la, hubo una que hizo inmediatur, que era amiga de Yailin, la haitianita, la haitianita, la haitianita, que hizo inmediatur, porque la amiga de Yailin, ella le entrevistaron, porque la amiga de Yailin, ya por eso, ya hizo inmediatur, fue a Carlos Durán, al show de Jessica Pereira, es que si yo me haría la, la gente que necesita un contenido, para la gente, está aquí ya, porque un egoícito sexy, porque su vara padronal, no, no, y ahí lo di, y voy para la capital, con el egoícito sexy, si tienen entrevistas, claro, lo tienen entrevistas, claro, lo vamos a ir, por el público, está pidiendo, que no quites eso, este, ¿eh?